Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la japonesa Toyota porque Toyota sorprendió en el reciente salón del automóvil de Shanghai con este volante plano y que además posee dirección por cable bueno, esta tecnología debuta en el nuevo crossover 100% eléctrico que Toyota presentó en la reciente versión 2021 el salón del automóvil de Shanghai y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, se ha fabricado sobre la nueva plataforma modular llamada ETNGA desarrollada especialmente para modelos eléctricos que permite una mayor distancia entre los ejes y con esto una habitabilidad mejorada por supuesto nos referimos aquí al Toyota modelo VZ4X un concept car que aparte de anticipar el diseño general de los futuros crossover de la marca automotriz japonesa posee interesantes tecnologías que se irán implementando de manera progresiva bueno, precisamente una de las que monta resultó bastante llamativa se trata de un volante que tiene una forma rectangular y que permite un rediseño del cuadro del tablero de instrumentos que va colocado en una posición mucho más baja algo que mejora la visibilidad y enfatiza la sensación de espacio ¿suena? bueno, efectivamente se habla de un concept muy similar al introducido por la última versión del Tesla Model S bueno, aparte de plano este volante aporta una tecnología inédita hasta el momento dado que la dirección funciona por cable se integra dentro de los Toyota dentro de los que de la marca Toyota llamó módulo de conducción y proporciona al conductor la sensación de estar conectado de manera directa con la ruta y a la información más relevante por otra parte los controles están agrupados en torno a la a la consola central diseñada para un reconocimiento y una manipulación bastante sencilla y rápida el tablero de instrumentos digital se ubica sobre el volante de manera que apenas hay que mover los ojos para consultar su información bueno en lo referente a dicha tecnología posee una combinación nunca antes vista que se basa en una horquilla de dirección y un sistema de dirección por cable según la mismísima compañía japonesa este diseño otorga un mayor control al chofer y suprime las interferencias procedentes de superficies desiguales y de los frenos y consigue de esta manera una respuesta más precisa en consonancia con la velocidad de la máquina y el ángulo de giro esta configuración deja que los giros se hagan de manera más directa se elimina de este modo la necesidad de que el conductor mueva las manos por el aro del volante para realizar un giro algo que también sucede en algunas máquinas de competición este nuevo volante llamado VZ4X fue desarrollado por la Toyota Motor Corporation o sea TMC en conjunto con su filial la también japonesa Subaru y el objetivo es que las ventas de la versión de producción comiencen hacia mediados del año siguiente o sea 2022 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao